Tocan unas lindas canciones interpretadas por la hermosa voz de nuestra cantante Wendy, a la cual les pido un aplauso. Y vamos a comenzar nuestra pequeña tocanza. Tocan unas lindas canciones interpretadas por la hermosa voz de nuestra cantante. Y vamos a comenzar nuestra pequeña tocanza. Tocan unas lindas canciones interpretadas por la hermosa voz de nuestra cantante. Tocan unas lindas canciones interpretadas por la hermosa voz de nuestra cantante. Tocan unas lindas canciones interpretadas por la hermosa voz de nuestra cantante. Muchas gracias. El tema que acabamos de interpretar es titulado Duerme Negrito. Esperamos que haya sido de su agrado. Y pues bueno, darle la bienvenida a cada uno de ustedes por estar presentes en este evento. Y también agradecerle al colectivo Xochitlactolis por la invitación a este evento, ya que gracias a ellos también estamos acá, porque ellos han colaborado con la traducción de cada uno de los temas que estamos interpretando. A continuación vamos a interpretar un tema dedicado a la sierra de Zonbólicá, al municipio de Zonbólicá. Esperamos que también les agrade. Gracias. 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 Cuando te quiero, como el mi caído atrás Donde los días de mi estrés me dispase Y tu recuerdo que varé dentro del alma Y mientras viva yo jamás olvidaré En el paso de la vida, en los ojos pide Eres simbólico, te adentré En el paso de la vida, en los ojos pide Eres simbólico, te adentré Muchas gracias por escuchar esos aplausos